Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo activar el modo ahora de batería en Galaxy Watch 7 Pues bueno, primero que tienes que hacer es encender tu reloj, después de eso deslizar hacia abajo y más arriba a derecha pulsar en ajustes Luego encontrar aquí batería y más abajo activar este modo ahora Y bueno, si te gustan los videos, si esta frase bien, si te gustan los videos, si te gustan los videos, si te gustan los videos, hasta luego